... ...hoy ya podemos decir que estamos chequeando el sistema... ...el sistema que, bueno, pues que se ha ejecutado... ...está perfectamente incardinado en lo que es... ...el día a día de esos chequeos... ...y a partir de, bueno, los próximos días... ...veremos ya el tranvía funcionar por Jaén... ...de la Consejería de Obras Públicas lo único que podemos decir es... ...que son los grandes proyectos que llenan a nuestro departamento... ...esos grandes proyectos que nacen de un sueño... ...de una alcaldesa que nos lo traslada... ...y que, bueno, pues de alguna forma... ...hace cuatro años era simplemente un papel... ...y hoy es una auténtica realidad... ...evidentemente la hoja de ruta que siempre hemos comentado... ...está perfectamente determinada... ...lo que se denomina marcha hombre... ...que será una salida a una velocidad de cualquier peatón... ...para ver cómo se integra el tranvía... ...en todo el sistema que hemos construido... ...posteriormente serán las pruebas en vacío... ...y posteriormente lo que se denomina pruebas en blanco... ...que no es otra cosa que ya el tranvía funcionando... ...como sería el día a día... ...aunque, bueno, pues chequeando todo el sistema de entrada... ...salida de peatones, de ciudadanos... ...control de billetaje... ...que hoy es un día importante... ...por la presencia de la segunda unidad del sistema tranviario... ...un transporte público como es el tranvía... ...bien conectado con los autobuses lanzaderas... ...que desde la concejalía de tráfico... ...se está ya ultimando a través de la empresa... ...de transportes, que gestiona el transporte público... ...para que en la ciudad de Jaén haya un transporte público eficaz... ...puntual, que permita trasladarse de un lugar a otro... ...y que permita disfrutar de Jaén... ...Jaén tiene un tamaño perfecto para ser modelo en calidad de vida... ...y a poco que entre todos consigamos... ...un transporte público eficaz... ...y los distribuidores que ya se están ejecutando... ...como el Distribuidor Norte... ...para poder dar salida al tráfico pesado... ...tendremos una ciudad amable para pasear, para disfrutar... ...los que vivimos en ella, los que hemos nacido y vivimos en ella... ...y desde luego, todos los que vengan de fuera... ...podrán disfrutar de la gran riqueza de nuestra capital... ...cuando los técnicos hablan de periodo de pruebas... ...es exactamente eso, pruebas... ...según la información técnica que... ...tanto la Delegación de Obras Públicas como el Ayuntamiento tiene... ...el chequeo eléctrico, lo que es las pruebas... ...de todo el sistema... ...pueden estar en torno a unos 10-15 días... ...finales de marzo, primeros de abril... ...estaremos con las pruebas de marcha en blanco... ...hay ciudades como Parla, por ejemplo... ...me dicen los técnicos... ...que han estado de marcha en blanco aproximadamente... ...de 5 a 6 meses... ...hay ciudades como Murcia... ...que han estado un año... ...de marcha en blanco... ...sinceramente, pero yo me puedo estar equivocando... ...lo de un año a mí me parece bastante excesivo... ...pero vamos a ver... ...cómo va marchando el tranvía... ...yo lo que sí quiero... ...es que cuanto antes... ...la ciudadanía de Jaén pueda disfrutar... ...de este sistema público eficaz". ¡Gracias!